Que caro me toque decir Gente, bienvenidos a otro episodio mágico De Di Manolo Experience No voy a hablar inglés esta vez Que mucha gente estaba como que Manolo, ¿por qué tú hablas inglés así yo cabrón? Porque aprendí como todo el mundo en Puerto Rico Hoy tenemos un episodio especial Después de que Porque mucha gente jode en Instagram para esto Maldita sea Los Sims, este está mágico en vitivero Maldita sea Lo pude haber hecho más grandioso Pero es que cabrón Mira, llevo como cuatro meses Que todo el mundo, ah, entrevista veo de nuevo Cuatro veces jamás Llevo como un año casi, yo creo Yo no sé, ¿cuándo fue la primera entrevista? Fue este año, ¿verdad? Fue en verano Ah, pues no ha pasado tanto Yo creo que fue o en mayo O en junio, julio, por ahí O fue en agosto Es que yo siento que este año Este año fue como que muchas cosas de cantazos Yo no sé si para ti pasó lo mismo Porque yo siento que pasaron como tres años en este año Es verdad Fue como que demasiado Como que los otros días estaba pensando Dios mío, la cabrona es esta Y alguien me dijo Mira, eso fue hace tres meses atrás Ah, eso fue hace tres meses atrás ¿Qué? Ah, chocamos Que muchas cosas han pasado Es verdad, el año ha estado medio al garete Ha estado bien intenso Pero sí, la cosa es que un montón de gente Sí ha pedido el famoso podcast El comeback El comeback ¿Cómo se hubiese pasado? Y como pueden ver Como que We're matching Papi, sí El verdadero cosplay No te voy a mentir que 10% de mí está simpiando ahora mismo Está como que Qué bueno que compre el CDC de Kofai Vale la pena Yo contribuía que compre ese sombreo por Wish Y a que esto pasara Papi, sí I appreciate it Mira, sí, que el último CDC de Kofai Estaba todo el mundo ahí Papi Se fue soldado Está en especial Se fue soldado ¿Está en especial? Eh, lo puse por Black Friday Pero hasta el lunes Pero es el CDC ufiao, ¿verdad? El de los fishnets con el Este intenso Este intenso Vario la pena no comer por una semana Para poder ver eso Pero eso sí que Imagínate La gente normal que dice Ya, los 50 veces Pero yo quiero verle el culo No Mira, yo no sé Pero es que, ok Hay cosas Qué sé yo Hay cosas peores Yo he visto gente cobrar Gastar todos los chavos en un street club Al otro día de cobrar Y después estar como Cacho, cabrón Tú me vas para el Wendy, por favor Diablo, qué fuerte No, no O sea, yo no quiero que la gente haga eso Por favor Sí, quédense Prioridades Prioridades Coman primero Pero el secreto es Tú guardas 5 pesos De cada quincena Entonces, en como 10 meses No, en 5 meses O dependiendo del set Es lo que yo saco otro ¿Verdad? En mí, voy a Estoy tratando de hacer más cosas Como que Estar más consistente La palabra Es que es una jodienda ¿Verdad? Es Cuando eres tú solo Nada más Haciendo todo Contestando mensajes Contestando este Request Editando Todo Tomando las fotos Para mí Yo siento que ¿Tienes ADHD también? Tío, qué carajo Yo sé que lo tienes Yo voy janguiendo contigo Una hora en tu casa Y sé que lo tienes Pero no hay que preguntarlo Pero, ¿sabes qué? Yo siento que el ADHD Pero es que el ADHD tuyo Es diferente al mío Porque el mío es como que Yo hago 17 cosas A 20% Pero hice 17 cosas a la vez Entonces, como que Empiezo a trabajar en una Y después se acabó La dopamina Y yo, oh shit Después encuentro Otra cosa rando Me va a hacer de la mañana Y yo dije, ¿qué será esto? Y me da como a las 3 de la mañana Ok El tuyo también es así Yo pensaba que ya tú Tenías figured out Cómo era el mío Bueno Sé que tienes ADHD Pero no sé Cómo es tu ADHD Sé que tienes como Obsessive Compulsive Disorder Con ciertas cosas Baby Yo como que Yo no quiero que mi abuelo De la vida se vea Yo no quiero que se vea La cartera encima de la mesa Quiero que el cartera Allá atrás Este cantito azul está Y no me gusta Porque no combina Esta es la primera persona Que yo le doy un micrófono Ve la motita del micrófono Pelúa Y dice, ¿tú sabes qué? Hacho, qué bueno Porque combina con mi ropa ¿Qué más talones? Es verdad O sea, lo del árbol es porque se ve bien feo Porque mi gata lo daño Mira, el árbol en la vida es de vitibelo Se ve homeless O sea, a mí me gusta Yo se cojo basura O por mí pues Esto es como One man's trash Y another man's treasure Pero se ve Lo que pasa es que yo tenía un montón de adornos De un montón de cosas así De juegos Tenía un montón de adornos de Zelda De Pokémon Este Teníamos de Final Fantasy Teníamos un montón de adornos Ah, y lo que se pone en el tope Estrellita Es Triforce de Zelda Ah So, no lo pude poner Porque me lo va a romper So Ahí está Bien feo Triste Suena como Como que tiene una relación tóxica con tu gato Gata A gata Pero ven acá Este ¿Cuánto tiempo te llevas con esa gata? Ya lleva un año En septiembre cumplió un año Ah, eso es de un año Tu casa Exacto Sufre Yes Pero eso siempre ha sido desde el principio Bueno, el año pasado Era bebita O sea, estaba chiquititita Yo no puse los adornos Pero ella no Se trepaba Pero no tenía el peso Para dañar las ramas Ah So Ahora que sí ya estaba Full size cat Pues Así Pero el año entonces El año pasado no es el otro Ahí sí fue la última vez Que usé mis adornos Que no me salieron baratos Porque son como que de Etsy Así Like Costume Y todo So Es como que los tengo ahí para nada Porque no los voy a usar Porque no quiero que me los son para I mean Puedes poner el árbol en la vida En un cuarto que no esté la gata Eso no funciona Porque Cuando hay cuartos cerrados Ajá Ella sabe que no puede entrar Cuando tú abres la puerta Ella hace Y va a pasar la milla Y se va a meter Entonces va a ser un papelón Sacarla Porque es que lo hace So en verdad Just whatever Me quedo ahí Con el árbol feo Pero es como yo Tú prefieres no hacer cosas Para evitar conflictos Sí Yo hago lo mismo con mi abuela ¿Qué? Yo hago lo mismo con mi abuela No es que yo lo hacía Con un cuarto y asmere No es eso Pero No, pero por ejemplo Mi abuela se queja de muchas cosas Porque mi abuela tiene noventa O sea, mi abuela es como que No sé cómo explicarlo Pero es como que mi abuela Si ves una botella de agua Te la va a criticar De trescientas maneras distintas Ese es su superpoder Ay, eso es lo que hacen Todas las abuelas Sí, yo creo que es algo Con la edad Yo creo que el cerebro Se jompe de una manera Y dice Tú sabes que Todo está mal Todo Entonces, ¿qué pasa? Que mi abuela A veces como que Por ejemplo, los otros días Iba a calentar una Iba a defrost una carne Si yo la pongo Es esta carne cosco Que es como que Noventa y cinco, diez Qué sé yo Noventa, diez Whatever Que viene como un hot dog gigante Ok Pues para cocinarla Para cocinarla Pues yo la meto en el microondas Pero obviamente Está el fotuto así Ah, virao Porque no cabe Es un pingo de carne Sólido Que no You can't cut Tú sabes Bueno, lo puedes picar Pero una machetazo O sea, estás al core Yo pues lo puse así Porque el recipiente que tenía Para defrost a bit Para después como que Sabe picarlo Ok Pues lo pongo y así Eso está mal I mean, yo tuviese regañado también Sí En ese caso Una de las formas safe De descongelar carne ¿Verdad? Para que no se llene De microorganismos O bacterias Porque entran a temperatura ambiente Y pues ahí son Cuando a la temperatura Entran más bacterias So, en ese caso Descalentar en el microondas Está bien Pero como el tamaño Era muy grande Lo que puedes hacer Es dejarlo en el fregadero Con agua fría Corriendo No agua caliente Agua fría corriendo Todo el tiempo Maybe ahí se ponía Más monguito Lo picaba Y lo seguía en la cocción En el microondas O en la estufa O whatever Sí Pero el problema es que Cuando la empezaba Descongelar en el fregadero Ajá Se empezó a quejar También de eso Ah O sea, no es lo ideal Pero es una de las formas Que es tan permitida Si lo defrosted En el fregadero Se queja Si lo defrosted En el microondas Se queja Que quería que le metiera En el horno Ella quería Ajá Es como que ya Entonces Pero la cuestión La cuestión es que Ella pelea Perdido Papi, me encanta Como me hicieron aquí Houseplaining En 30 segundos Así ¡Ah, imbécil! ¡Contaminación causada! ¡No! ¡Qué malco! O el sobero Ahorita Nacho, me gusta Como vuelven las cosas nuevas Papi, yo acabo de ver a Vero Coger un paquete Que tenía que coger allí Y se lo huele Como si fuera una línea perico Era un libro For the record Ajá Era un libro Un libro lleno de químicos De Wish No es de Wish Es de Amazon ¿Dónde sale eso? De China ¿Qué hacen los chinos? Químicos Papi, ella ahí Cogió el libro ¡Ja! ¡Oh! Químicos Pero tu carne Descongelala bien ¡Ja, ja, ja, ja! Good point Pero yo sé que hay mucha gente Que le gusta el dolor De libros nuevos Pero la gente huele pintura Y gasolina Ah, eso no La pintura Me de la paso Pero no intoxicarme ¿Qué tipo de pintura Te gusta oler? Bueno, como que Las de spray Que yo uso para No es que me gusta No es que me gusta olerla Es que es como Que es un olorcito Pero I know Que eso intoxica Es un spray Y así No Estoy pintando algo No, pero va al baño En vez de echar Air Glade Echar un poco de pintura Así de bondipo No ¿Para qué esto huela? Si casualmente Estoy pintando algún prop O algunos zapatos O algo Para el cosplay Lo huele No me molesta El olor No es que lo huelo No me molesta No me molesta Eso suena como Eso suena como Kind of kinky Como cuando la gente te pregunta ¿Tú lo sabes de tú? Es como la Pero por dentro Eso más con lo como La pegayujú Que también huele Sí, yo estoy segura Que tú hueles pegayujú Mira, tú tienes cara Yo puedo ver en tu ojo Ahora de los que cogí así La pegayujú Tampoco así Acho, cabrón No, 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 no No, ya Anyway Cabrón, es que está Está cabrón como Tu lado fancy Esto es como Jujutsu Kaisen Cuando Goyo Hace los poderes Del que mezclaba Dos cosas Y es como que Tu lado fancy Tú la huele pega Y lo unes así todo Tú la huele pega Sí, tú la vas a encrafe Viste, ese es el ADHD tuyo El ADHD es de nutrición Entonces Yo creo Y de oler pega Es como una mezcla No No sé Bueno, también tiene que Haber mucho con la organización Como que Las cosas tienen que estar En su sitio No puedo tener O sea, yo puedo tener Mis regueros Ajá Pero no puedo tener Regueros de otras personas Ah, sí, sí, sí Porque, qué sé yo Tengo que tenerlo todo En donde yo sé En tu reguero Exacto Y que nadie le toque tus cosas Porque Exacto Furia Sí, yo soy igual Yo Mira, tú ves mi cuarto Y parece que explotó algo Pero no es que está explotado Es que en el caos Hay una organización Exacto Es como que la mogolla de cable Es la mogolla de cable Pero todos los cables Están ahí Yo tengo la mogolla de cosplays Ah, la mogolla de cosplays La mogolla de pelucas Cosplay Coño, la mogolla de pelucas Tiene que ser bien I mean Yo trato de que no estén O sea, regar De que no estén tiras así Porque están siempre guardadas En su bolsa O en una cabecera So Either Están todas Bueno, las pelucas Están medio All over the place Pero están guardadas Los cosplays Pues ahí está Como que hay una bolsa De cosplays que no he usado Cosplays que ya usé Cosplays que tengo que arreglar Porque no me sirve algo Cosplays que están en proceso Ah En un revolú ¿Cuántos cosplays hay En tu reguero de cosplays? Marta South No sé ¿Como 100? Probablemente No, no sé En verdad No creo que llegue a 100 Ah, chido No sé Es que no hay suficientes Animes waifus Como para rellenar No creo que 100 Pero, qué sé yo Maybe like For sure Pueden haber como 50 O más Maybe como 60 O 70 50 cosplays de cantazo O sea Variaciones de cosplay No personajes Porque Yo puedo tener como Tres outfits de un personaje So ¿Tres outfits de un personaje? ¿Tres outfits de un personaje? Sí O cuatro Ay, cabrón At least dos Dios mío No, no, no Por ejemplo El de George De Spy Family Pues yo tengo El Bonnie George Tengo el traje De asesina de ella Y el casual Que es el abriguito rojo Spy Family O sea que Spy Family Para mí es uno de esos Animes bien raros Que es como Wholesome Es súper cute Pero a la misma vez No Es súper cute Tiene drama Tiene acción Tiene cuteness I love it Como que me encanta Me pregunto Es que yo nunca O sea Yo lo he visto Pero lo he visto Como que por porciones Este Creo que el primer season No sé si ha salido Otro season más Sí, está ongoing Ahora mismo El segundo season Los sábados sale Sí, quiero ver Pienso que debía leer Manga Maybe I can like ¿Sabes qué? Yo no lo he leído Pero ajá ¿Sabes qué manga Hay los otros días Que yo dije Diablo, cabrón Es así Porque yo soy medio Whip Vaya whips No se han dado cuenta Son de las pocas cosas Que hago No quiero decir Que I'm not proud of Porque en verdad A mí no me importa I'm a whips Pero no soy tampoco Un otaku Como que voy a comprar Todos los de Naruto Ya O sea Pero Voy a admitir Que los otros días Alguien me hizo Un corte de pastelillo En Estados Unidos Y dice así Esta fucking puta Y yo no sé por qué Pero hice un hand sign Como que mi instinto fue I need to kill this person Y automáticamente Hice un hand sign Y el padre mío Que está lo mismo Manga Tocabas de hacer un jutsu Cabrón Y yo sí Sí Porque me encodan Yo esta fucking puta Ok Sí cabrón Fue como que instantáneo No sé No sé Qué cara En mi cerebro Pasó Pero Pues un manga Que estaba leyendo Los otros días Que dije Wow cabrón Este Se llama Go Go Loser Ranger No sé cuál es Ok Es como The Boys La misma Más o menos Para mí es The Boys Pero con los Power Rangers Ok Son los Power Rangers Pero malos Como quien dice Pero Es nuevo Viejo Es que no sé Lleva como cuatro años Tres años Algo así Ok Pues nuevo Es nuevo en teoría Porque muchos mangas A veces uno los encuentra Y vas por el capítulo 200 Y en un momento tú dices Este cabrón ha dibujado esta mierda Pero O sea Es una historia bastante chévere Porque es como que los Power Rangers En un mundo raro Entonces el protagonista Es un Potipatrol Cabrón Yo sé que es una jodida La premisa Pero en verdad Está bien cabrón Ahora va a tener un anime Pero como que la premisa Es bien Yo estaba como que Yo lo empecé a leer Porque vi el trailer Del anime Y yo Está interesante Que el personaje principal Es un Potipatrol Que decide meterse A una academia De Power Rangers Y de momento Lo empecé a leer Y yo Holy fucking shit Esto está más cabrón Que es como que Yo no me sentía así de emocionado Por un manga Desde que empezaste a leer Como que Este Naruto En su segundo parte Ok Boruto No Ah ok Chipuden Ok ok No no Boruto no Boruto no es una mierda Ay eso Si yo no sé Pero me han dicho eso Es que Es que You can tell Ahora se puso bueno Pero you can tell That they wanted to milk that shit Que fue como De quichimo Si obligamos Ya ¿Te imaginas Nosotros que trabajamos En muchas cosas a la vez Eso es lo que es hacer la misma mierda Toda semana Es verdad Como por ocho años Eso está muy cabrón En verdad que sí Committed Eso es una jodienda O sea ¿Sabes lo que es que tú Porque mucha gente Quiero dibujar manga Ahora imagínate que obligado O sea es que Toda la semana No solamente No tienes que tener la historia Ya hecha Sí la historia Exacto Partirle en canto Y dibujarle Y la gente encojona Este mamá bicho Hiciste una mierda Hacho la presión Sí es verdad que sí Claro que te imaginas El de One Piece Que lleva como 20 años Haciendo la misma mierda Es verdad que sí Son Spidey HDers Pero mucha gente dice O sea Yo no he visto One Piece Y siempre he dicho Que no lo voy a ver Porque es bien largo Bla bla Yo no he visto One Piece tampoco Pero Tengo ya demasiadas personas Acercas Diciéndome cosas Y yo como que estoy ahí Kind of cayendo en la tentación Pero dije Lo voy a dar break A la serie de Netflix Vi el primer episodio Pero lo vi literalmente Antes de irme para Japón No he seguido viendo los otros Pero me gustó El primer episodio Yo creo que voy a ver la serie Y después veo a ver qué hago Pero es que yo no puedo No me puedo tirar A ver mil episodios De algo Si tengo un montón de cosas que ver Hacho A mí me pasa más o menos Lo mismo Para mí es que Ok Yo tengo Es que yo estoy bien celoso Con mi tiempo Entonces I wish Que yo tuviese más tiempo Hacer más cosas Y yo creo que no es una cuestión De organización Porque no es organización No Es que el tiempo no da Es que el tiempo no da Y específicamente Con las cosas que nosotros hacemos Porque es como que Llega un punto Que you wanna do more shit But you need to sleep Exacto Y tienes que hacer más cosas Entonces yo a veces me siento Y descansar como que No solamente sleep Sino como que hacer algo Que you enjoy yourself Como que jugar o ver cosas Eso va a continuar Si no no Que el tiempo como que se descojona Entonces como que A veces la gente está como que Haz más cosplay Haz más content Y yo no estoy aquí como que Cabrón I just wanna eat Yo quiero comer cosplay Y no hacer más nada Yo quiero ser tan boondí Comer cosplay Y no hacer nada Exacto I just wanna You know Estar ahí como en la plasta Sin hacer nada Pero Cabrón A mí me gustaría Hacer cosplay todos los días Pero O sea Eso es trabajo Como que Hay que You know Hay un proceso Que hay que hacerlo Para que todo quede bien O sea Que se yo Higiene O sea Las piernas Que si todo Ejercicio Esto Maquillarse Peinar pelucas O que tu pelo esté Si voy a usar mi pelo natural Pues que el pelo esté lindo Porque pues tengo el pelo bien largo Y pues No es que a mí Se me ve mal Pero o sea Tengo que cuidarlo Para que se vea bien Hay días que yo estoy Con el pelo con un moño Y un feo Y es como que Ok no Necesito que el pelo esté En el tercer día De habermelo lavado Para poder Para que se vea De tal manera O sea Hay que como que Planificar esas cosas Y es como que Ah espérate No Que ese día estoy en reglas O no Pues no puedo usar ese cosplay Porque whatever O sea Que son como que Muchas cosas Que uno tiene que planificar Que nadie piensa Aparte de El costume como tal Cabrón Espérate Vamos a interrumpir Las reglas de vida Los cosplays Sí Porque si es un cosplay De un panty O algo Pues Pues no se va a ver bien Entonces Por lo menos Yo cuando estoy En esos días Que muchas mujeres Le pasa Pues uno se hincha A mí a veces Los pies se me hinchan Las barrigas Se me hinchan Como que Entonces se ve mal Todo eso Tiene que estar Como que bien Time out Bien agendado Sí Verdad Y con felice Con otras cosas Yo no me imagino O sea Porque yo Yo hago content Pero en verdad Mi content Es como que esporádico Pero es que Pero yo mismo ¿Sabes? Que antes Yo tenía un skill Que era un poquito más Estricto Como yo Llegó un punto Y yo tenía Cuando empecé El video de TikTok Y ya Hace más Puedo hacer uno Cada día Puedo hacer uno Pero yo Llegó un punto Yo no estoy En el mercado Y quiero como que Poder Y yo no sé Yo no sé Si eso es parte De ADHD Pero como que Si alguien me dice Tienes que hacer esto Me encojo Y no lo hago A mí me pasa eso Yo creo que es algo De ADHD A mí me pasa Como que Si te mandan Hacerlo Es como que No Ajá Como que Yo quiero que salga de mí No porque tú me mandaste Ajá Pero yo soy igual Y es verdad Es como Si a mí alguien me jode Con algo Como que A esto A esto A esto A esto No lo voy a hacer Porque mira Ya deja chabarme Punto Y la gente jode Como que eso Quita las ganas De todo Y yo entiendo También Como que yo a veces Siento que uno Empieza a crear content Y como que la gente Se pone bien En title Pidiendo Como que eso Me de Ay pues nosotros Los haters Todo el primer No bendito A mí Como que eso Es bueno también Porque A mí me encanta Que me vean cosas Y eso Yo siempre pido Sugerencias Pero es En el extremo De que Sea la misma persona Diciendo algo Específicamente Como que esto 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 Pues ahí ya cansa O por ejemplo También Tengo algunos seguidores Que se pasan Dándome sugerencias Pero no me aportan En nada Y es como que Ajá Tú me vas a pagar El cosplay Tú me vas a comprar Los zapatos El lente La peluca El maquillaje El vestuario Las telas Me vas a pagar el shoot Me vas a pagar el editaje Como que O sea Es como que Si tú pides algo Pues you know Aporta O algo Pero no es como que O sea Eso sí molesta Como que Que se haga constantemente Te jodiendo mucho Yeah Tú estás preparada Emocionalmente Para cuando ¿Para cuando qué? Déjame terminar No sé ¿Qué va a decir Manolo? Ay Te prepara emocionalmente Manolo va a decir Algo jodido No, no, no O sea Porque Ok Digo Yo no me consideraría Una persona Famosa Porque No creo que Soy una persona famosa I mean Sí Pero no O sea Porque yo no me considero O sea Sí es verdad Yo voy a los sitios Y me piden fotos Y ya de allá Y donde quiera que voy La gente me saluda Y es bien Cabrón Te lo juro Que donde sea Que hay un cabrón Puertoriqueño Alguien va a venir Y alguien me va a decir algo Yo sabía estar meando En un baño random En New Jersey Meando ¿Qué? Y un tipo A él dice Es lo mío Pero es Manolo ¿Verdad? Y yo estoy Montándome huevo Cabrón Mirando Mirando Entonces yo no sé Es que la mujer es diferente Pero en los hombres O sea que están los urinales Ajá Sí, sí Que te veas Ajá Entonces hay veces Que hay como que una cosa Medina rara Porque tú dejas a todo el mundo Meando Y tú dejas Estás meando también Pero te veas a todo el mundo Meando como que en fila Al lado tuyo Ajá Tienes como que La cabeza de la otra persona Está aquí Y la cabeza de la otra persona Está acá Ay no Y tienes estas dos personas Que están todas respirando Uy Y tú escuchas Los splashes de su meao también Entonces como que Entonces es como Medio incómodo Porque tú estás como que Entonces Por lo menos para mí Lo más difícil es empezar a mear Ajá Así como que Que salga Porque te estás meando Bien cabrón Pero cuando llegas a todo el mundo Y tú fuck Y como que yo no sé Qué le pasa a la vejía Que se pasma O qué carajo Y me va a empezar como que A subir poco a poco Y esa puja así O sea Yo tengo que cejar los ojos Y imaginarme Como los caballos Como las gringolas de los caballos Tengo que cejar los ojos Y imaginarme que estoy solo Para poder empezar a mear Y esa vez Yo me acuerdo Que ahora yo hice eso Y el tipo que está al lado Ah tú eres maoro ¿verdad? Y yo ahí Entonces yo estoy Empiezo a mear Y entonces estoy meando Y el tipo Ah yo sí maoro Tú eres duro Como que Yo voy a escuchar En ADHD Puedo escuchar Pero te lo juro Cuando la presión Del meado de él cambiaba Según él hablaba Como los Windows Media Player De antes que hacían así Que aún te lo juro cabrón Que seguía hablando Y él no Porque va Y escucha el ocho Ay no puedo No Cabrón Y yo ahí Ah Entonces como que yo meé Pero no meé satisfactoriamente I know Sí sí Como que terminé de mear Pero la verdad me voy a salir Esperé un cato Volví a entrar y meé de nuevo Para poder sentir la satisfacción Sí sí Para como que te saliera todo Para que me saliera todo Porque no meé No meé de verdad Meé de embuste Ay eso está bien Bien jodido Porque a mí A mí a veces me pasa eso Y estoy en un cubículo O sea como que Que se me pasme Porque hay alguien Pero Ajá Damn That's complicated Sí En los cubículos Yo pienso que lo peor Es cuando te sientas Y la persona lo hace Y como que se trompe Ah Lo que te iba a decir Que algo súper brutal Que estaba en Japón Eran los toilets Como que Ah verdad sí Japón Sé que iba a decir algo Que estaba preparada emocionalmente Pero vale Entonces No Sí Vamos a Japón Los toilets De Japón Dios mío Ellos O sea los toilets Tienen Un sound effect Para eso mismo Porque En la cultura De los japoneses Como que Disrespectful O como que Es desagradable Ellos Escuchar el sonido De tu meao O de la caca O de los peos O whatever So los toilets Tienen una función Tienen un botón Para tú Poner sonido Y hay uno Los que están Como que más avanzados Por ejemplo En los aeropuertos O sitios más decentes Cuando uno ya está Haciendo el movimiento De sentarse en la silla El sonido Prende automáticamente So tú lo que escuchas Es como una cascadita Y unos pajaritos Y ajá Y no sé ¿Apintación para allá? Sí Eso está brutal Espérate Sí, sí Para los que no se puede Que estamos hablando Es que vieron para Japón Sí, fui a Japón Hace 12 Llegué hace dos semanas ¿Llegué hace dos semanas? Sí Porque llegué El 11 de diciembre Tú estás Al final de octubre Estuviste allá, ¿verdad? Al final de octubre Al 11 de diciembre Pelón De noviembre Mírame a mí Pero ¿Cuánto tiempo Estuviste en Japón? Dos semanas Dos semanas y media Eso fueron Casi 17 días Sí ¿Sabes qué? Paréntesis Esto es algo bien importante La gente que quiere viajar Yo siempre les digo Porque es que Tú nunca puedes contar El primer día Ni el último día De un viaje Porque el primer día Estás llegando Y tú llegas todo jodido El último día Te tienes que ir Para el carajo Si no cuentas Exacto Pero para tú estar En un sitio Y actually like Estar en el sitio Tienes que estar Por lo menos 10 días Yo siento que con 10 días Es suficiente Para tú como que like Sí Más de eso Se empieza a poner Medio raro Pero continúa Sí, es verdad Yo al último día Ya estaba como que Satisfecha De que Ok Ya Aunque obviamente No vi Todo Porque es imposible Ver todo Japón En solamente 16 días O Este Sí se me quedaron Algunas que otras cosas Pero Ya tenía como que La satisfacción De De haber cumplido Con un montón de cosas Podía quedarme más Pero ya no estaba Como que bien cansado So Entiendo eso En verdad para mí Fue un buen tiempo Si me hubiese quedado Maybe Dos o tres días más Por eso es que Los días de Los vuelos Cuando llegamos El vuelo se atrasó Y perdimos ese día So Se supone que ese día Llegáramos a las 2 de la tarde Y terminamos llegando A las 7 o 8 de la noche Y muchas cosas En Japón cierran temprano Ya a las 6 Están cerrando Este El día Ya a las 5 de la tarde Ya oscuro Como si fuesen Las 9 de la noche Acá Algo así So Realmente Ese primer día Yo siento que se perdió Por culpa Del vuelo So Yo hubiese Me he cogido Like Uno o dos días más Pero nada Eso es motivación Para volver Si no Yo se supone Que yo fuera a Japón Antes del COVID Yo tenía un viaje Eso es Mucha gente tenía eso Si yo tenía un viaje Es por una compañía Que iba a salir todo gratis No había que hacer nada Y cabrón Me iban a dar como 3 mil pesos Extra Iba a estar un mes allí Pero después Se jodieron el país Y se jodió Este Ok Cuando tú llegas A Japón ¿Cómo te sentiste Literalmente Cuando aterrizaste? Porque es que Son 12 horas de vuelo Fueron 14 horas El primero Mira No me acuerdo Que fue lo que yo dije Fue como que Llegamos Y entonces Lo más impresionante Así fue como que Nos bajamos del avión Y había una guaguita Esperándonos Y la guaguita Nos llevaba Al aeropuerto Como que Tú sabes que siempre Hay algo conectado Al avión Pues no Nos buscó una guaguita Un shuttle Que nos Como que Nos estaban haciendo Así para Que nos montemos Y eso nos llevó Al gate Del aeropuerto Donde están Otras personas Y pues nada Ahí fuimos Fuimos a buscar Las maletas Todo el mundo Como éramos En ese pueblo Éramos 8 O sea De los que estaban En mi grupo Pues como que Super pendiente Que todo el mundo Tuviese sus maletas Porque éramos un montón Pasamos por Por lo del pasaporte Como que Nos miraron ahí Y ya Y fue bastante Easy going Como que Fue Eso En verdad El estrés Fue como que Como que Como llegamos Al Al hotel Porque ya Todo era tarde Y nosotros Teníamos planeado Buscar el wifi Buscar Este Las tarjetas Para el tren Y eso Pero todo ya Estaba cerrado So Tuvimos que Buscar otra alternativa Comprarlo todo allí Como que O sea Un pase así Y eso Y llegar al hotel Y al otro día Esto Por la mañana Antes de hacer todo Tuvimos que Ir al par aeropuerto A buscar el wifi Y hacerlo de la tarjeta Y eso So Como se atrasó Ese vuelo Pues en verdad Jodió Toda la tarde Diablo Pero que Como me sentí Pues no sé Excited Pero cuando llegas Hasta el aeropuerto Y fuiste a A pedir el Porque esa es la pendejada Muchos data plans Digo La mayoría los cubren Pero algunos no Eso tienes que Absolutamente hay gente Que va y compra un sim card Ahí mismo en el aeropuerto Ajá Y No yo lo que compré Fue un wifi Un hotspot Un hotspot Si yo Este Era un hotspot Por la cantidad De días que estuve Este No Y apagué El data Service Del celular Que si no papé Exacto El clavete Exacto Y no sentiste raro Cuando te vas a digestar Todo el mundo What are you doing No Pero si fue medio stressful Porque como tuvimos Que buscar el wifi The next day Estuvimos toda esa tarde Incomunicados Hasta que llegamos al hotel Y nos conectamos Hay wifi del hotel So Ajá Cablo Sí Y se quedaron Y los hoteles ahí Son chiquitos ¿Verdad? Loco Eso es polypocket Yes Eso es Todo es bien chiquito Ahí en Japón Todo es bien chiquito Es raro ¿Verdad? Todo es súper chiquito Pero yo no soy muy grande Que digamos tampoco No, no Pero yo que soy pequeña Estaba metiéndome codazos En la bañera Muy chiquita Yo creo que es por la población Que ellos como Capaz que usas este espacio Lo más posible Exacto Sí Somos que son bien minimalistas En ese sentido Pero nada En verdad El hotel estuvo bien Pero ya Yo no esperaba Que fuese Extremadamente pequeño Y los zafacones así De pequeños Zafacones así Y divididos Como que esto es Burnable trash Normal trash Y yo ¿Cómo que burnable trash? O sea En teoría yo puedo quemar todo Pero que ellos permiten Que tú quemes Yo no sé Yes Pero no tienen ningún guide Ni nada No ¿Ustedes fueron ahí? Al Garete Al Garete Y ustedes ahí Basic Japanese Duolingo No Al Garete Al Garete O sea Estuvimos meses planificándolo Con anticipación O sea Desde diciembre Este O sea Diciembre a octubre Hicimos un itinerario Por día Y por región Como que Ok Este día Vamos a esta región Vamos a ver todo esto Buscamos todos los sitios Que queríamos ir Pues hay unos que hay que hacer Reservaciones Un mes antes Unos son tres meses antes Unos son diez días antes Todas esas cositas Pues teníamos que estar pendientes Fui hasta el Gundam ¿Verdad? Sí Estuvo brutal Estuvo súper Y fui por la noche De hecho Pero no Yo pienso que de noche Se veía mejor Porque las luces Se aprecian Y se ve el humito Y toda la pendeja Exacto Exacto Yo siempre había visto Que todo el mundo iba de día Pero nada De noche fue porque Teníamos la hora O sea El ticket que compramos Era esa hora Y en verdad Se vio brutal ¿Cuánto cuesta el ticket Para ir a ver el Gundam? Yo no me acuerdo de eso No me acuerdo Yo no sé ni cuánto yo gasté Yo no me acuerdo De cuánto gasto Esa es No tuvo que haber sido muy caro Es lo que la gente me ha dicho Por lo menos la gente que ha ido Y es que los 7-Eleven Tienen comida bien cabrona Como que 7-Eleven En Estados Unidos Es una mierda Sí Bueno yo no sé Si hay ido a 7-Eleven En Estados Unidos Me dice Trash tiers Te lo voy a decir Lo único que tienen Bueno son los guineos En Japón eso está cabrón Como que eso está brutal Ahí yo me compraba Todos los snacks Y era súper barato Una estupidez O sea Qué sé yo Yo salía con 20 snacks Y solamente gasté 5 US Dollars Como que ¿Cuánto era el conversion? Un yen Ahora mismo está En .01 centavo Eso está Bueno nosotros comíamos Un grupo de 5 personas Cuando nos dividían la cuenta Como que 5 personas En total eran 36 dólares Con algo Y todo el mundo había tomado O sea Sus bebidas La comida Y todo El currency de US Papi eres superman Cuando llegas allí Literal Es súper barato Todos los Ubers Que si 6 pesos 7 pesos Y yo ¿Qué? Esto me sale como en 40 pesos En Puerto Rico Oye Eli ¿Cómo es montarte En un Uber japonés Donde Ah los carros Son súper chiquitos Por eso mismo Porque los carros Ahí son chiquitos Poli Pocket También O sea Yo dije Bueno para mí están bien Pero las maletas No cabían So yeah Si las maletas Un papelón ¿Y si nos cogieron Dos Ubers? Hubo Si literal Como que Pedimos un Uber Para dos personas Eso fue el último día Para ir al aeropuerto Porque realmente Estábamos usando el tren Todo el tiempo So exacto Pedimos un Uber Para dos personas O de dos a tres personas So pedimos como tres Ubers Pero no era tan caro O sea Que realmente Y hicieron panas allá I made a new friend Si la tengo en Instagram Era una muchacha Super cute Era una mesera De un restaurante Que ella me vio a mí A mi amiga Y dijo como que Ah you're so cute Que soy yo Y nos empezó a hablar Y nos dijo que ella cumplía años Este Que había cumplido años El día anterior Y había cumplido 20 años Y yo You're a baby Entonces Y después Este Al final Cuando nosotros fuimos El frente a pagar Ella fue a donde nosotros Y como que Nos dio las gracias Y se despedió Y me dio un abrazo Y yo Y yo Yo muriéndome Y nos tiramos una foto Ajá Y pues la tengo en Instagram Ah Y tiene un nombre Eso es bufiao ¿Qué qué? Tiene un nombre Eso es bufiao No me acuerdo el nombre Ah Es que el username Es que el username Es otro So no sé Ah Solo miras Y tú Vean que cuando le pediste Su Instagram No fue extraño Como que así Escribe tu lista Yo tenía mi QR code Ah Y como que ahí Exacto Ah sí Sí Porque hubiese quedado Bien cabrón Escribela ahí Para pintar el teclado Tú buscándose Cambiéndose el teclado A japonés La mamá es verdad Sí Exacto Ya lo cogió con el QR code A mí me pasó una vez Que yo estaba en Chicago Y yo quiero un carrito Teca con más de a dos Porque hizo esta pendeja Que se llama Turo Ajá Es básicamente como Airbnb Pero para carros Ok Alquilan los carros O sea alguien pone su carro Ahí para alquilar Y tú se alquilas Ah No sabía que existía eso Sí Si está en Estados Unidos Usa Turo Es lo mejor Porque no tienes que pagar Depósito ni nada Y es básicamente Carro de cualquier persona O sea como que Hay para escoger Ok Y los coges ya Digo obviamente Que te cobran algo Por el seguro Pero es bastante Económico Para mí es mucho más económico ¿Eso es una aplicación? Sí Ok ¿Anuncio no pagado? Sí, no, no En verdad Si viajan Si viajan Cabrones Usen Turo Eso para carro Es lo mejor Porque es que Hay 10 sitios que tú No necesitas Como New York Y eso Que tú coges el tren Y ya Pero si vas para LA O para Chicago O Chicago no Pero LA, Texas A chequear un carro con Turo Y sale mucho más barato Hay algunos que todos Te los dejan en el mismo aeropuerto Para Florida también está Ok Pues yo fui a ir a un carro Y lo único que va a triver Que hay veces Que tienes que ir a buscarlo O sea Tú mismo lo escoge obviamente Ajá Porque hay gente Que te cobra 50 pesos Para llevarlo al aeropuerto Y yo como que Yo cojo un Uber Y llego allí Ajá A veces sale más barato Pues yo fui a buscar uno En Chicago Y cuando voy El tipo Era mitad japonés Mitad ruso O sea Él me ve Y yo me bajo con este sombrero Del Uber Y él empieza Polosky Y yo ahí Papi Y cuando él ve Entonces No Y yo me quedé Como que bien jodido Y yo No, no No speak Russian Tú hast Y yo empecé He hecho yo ahí Yo I only know Kartoshka Y él ¿Votas potato? Y yo I know I know Potato Kartoshka ¿Potato de qué? Es que kartoshka Es la palabra Jusa Papapa Es que lo único Que me sabía En ese momento Era eso Me dijo kartoshka Y yo Kartoshka Dios mío Qué random Pues entonces El tipo viene ¿Verdad? Es un cajito de cato Y él me está hablando Y él me dice Él me pregunta Ah, you're funny You're comedian Y yo Yeah, I'm comedian Internet Internet Yes, kartoshka Comedian, internet Entonces yo Yo le empecé a hablar Más jodido De lo que él me estaba Hablando a mí Porque es que yo Me he dado cuenta Que cuando la gente Habla inglés jodido A mí me pasó eso En Japón Si yo le hablo inglés Proper Es peor Exacto Tienes que hablarle Igual de jodido Así mismo era en Japón Era como que Ay Pizza Cheese Como que Era como que así Como que Bathroom O como que decía Algo así Como que Me Where Comedy Como que Era como Cabernícola Inglés cabernícola Inglés cabernícola Pero es que también La sintaxis De las oraciones De ellos Son distintas Están bien jodidas O sea Como que Es verdad Literal Es como el ruso Si tú Si tú Traduces Una oración En ruso Suena como Yoda Hablando Es bien Es como que Todo está Jegao Yo no había Yo no sé Nada de ruso Pero eso es interesante Porque conozco Rusas Cosplayers Que hablan inglés O sea Bueno no la he escuchado Hablar inglés Pero lo escriben bien So no sé Nunca he leído Una oración así Mal sintaxiada Pero los japoneses Ah pues mira El tipo este ruso Para terminar de historia Pues el cabrón Cuando él me da su teclado Él me da el celular Para que yo me busque A mi maestra El teclado está en fucking japonés Entonces yo miré el teclado Y yo This Japan Y tú no eres ruso Yo this Japan Y él Yeah my mother is Japanese Y yo Cabrón ¿Qué es esto? Como un ruso japonés Y estaba en dónde? En Chicago Cabrón En Chicago Un ruso japonés en Chicago Y yo como que Change keyboard English Y él ahí Ay Cambiando el teclado No espera Este Que de hecho Yo Yo tengo Mi guilty pleasure nuevo Hablando de japonés Es este cabrón Que encontré en TikTok Los otros días Que se llama Sensei Joe Porque eso es este tipo Que enseña japonés Ok Su content de TikTok Es Él enseñando Palabras Y verdad Pero es bien High energy Y habla con él Y habla a propósito Ok Con el acento japonés Jodido Ok Es como que Good evening Erlings Today we're going to learn Así bien explotado Papi Y ese tipo Para mí es mágico Ah pues lo va a buscar Sí tienes que buscarlo Yo quiero Yo en verdad Quiero ir a Japón Oye verdad Que viste cosas raras allí De fines raras Pero tú sabes Lo que es raro Sabes que Yo te estoy hablando De las máquinas Que venden panties Ok Sí vi muchas cosas raras O sea En Akihabara Que es como que El district De cosas de anime Y todo Cosas de manga Y anime Y qué sé yo Pues sí Había un par de tiendas Que eran 18 plus Y sí había muchas cosas raras Sí Pero Y en realidad Tiendas de 18 plus Viste las cosas raras Sí Ok Mi pregunta es La gente que estaba Comprando las cosas raras Ah Súper normal Gente normal Japoneses normales Ahí Poker face Vestidos normales Como que Edad Maybe like 30 from 40 From 50 Maybe No vi gente muy mayor Ajá Pero ajá Normal ahí Como que Nosotros Y ellos Ahí normal Como que Mirando las cosas Y ustedes Ah ¿Dónde está ahí? Ajá Yes De verdad Bueno Y Tengo esta pregunta Porque en verdad Genominadamente Nunca se lo pregunta A nadie Que ha ido a Japón So Los manga Y los anime Que acá son como que Ah Fuck yeah Papi Yusuka Isaac Son igual de populares Allí Como que Tú vas y Como que Exacto Si es el anime Que está como que Trending ahora O porque están Saliendo episodios nuevos Sí está popular Allí Yujutsu Kaisen Estaba súper popular De hecho Nosotros fuimos a Universal Y habían rides De Yujutsu Kaisen Oh Este Y había uno De Attack on Titan También Este No pero el de Attack on Titan No fue en Universal Fue en Fujikyu Que es otro parque ¿Cuántos parques Fuiste para allá? Eh dos Universal Studios Y Ese de Fujikyu Que es Como que es Roller Coasters Más bien Y ahí había Attack on Titan Ahí había un ride De Attack on Titan Era como este 4D Como una pantalla Eso era como el de Star Wars Aquí de Disney Que tú te metes ahí Ah Creo que sí Exacto Sí So había Este Cosas de Exacto Yo creo que lo más así Trending Que sé que está trending Ahora que vi Fue Yujutsu Kaisen Spy Family Y Attack on Titan Sí había un montón De cosas de Naruto Como que es random Este Había un tren de Naruto Y había un tren de Boruto Este O sea que estaba pintado Por fuera Ajá Vi uno también de De Mario De Super Mario Y otro anime así Como que estaba Yo creo que en verdad Eran los animes Que más estaban Como que Explotados Fíjate yo Es que tengo que ¿Viste Attack on Titan? Sí ya lo vi Ya lo vi Lo vi cuando llegué Ah chacaron Yo no Yo No sé No sé Es como que No sé cómo sentirme Sí O sea A mí me gustó Porque después vi Después vi el manga Y obviamente Los paneles del manga Los diálogos Estaban bien tecatos No tecatos Pero like No estaban profundos Es que también Lo que pasa es que yo siento Que muchos de esos cabrones Cuando están llegando Y al final de la historia Como que Sí sé Ya ya Como que ya Es mucha presión Sí Mira En el manga de Este ¿Cómo es que se llama esto? En el manga de Demon Slayer Ah yo no he leído El manga de Demon Slayer No No voy a spoiler No spoilers Como todo el mundo Sigue viendo Demon Slayer Y es el único anime Ah A mi par de cosas De Demon Slayer también Sí Si ya lo pregunté Si era popular ahí Porque No voy a spoiler nada No 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 voy a spoiler nada Porque pues la gente Es que yo siento Que Demon Slayer Es la única cosa Que va a quedar ahora Para la gente Cling on to Ajá Porque después No va a haber más nada Porque bueno Se va a acabar todo Anyway pues En Demon Slayer Al final de los De los mangas Los últimos Tres o cuatro capítulos Literalmente La persona que los dibuja Hice un muñequito De palito Like Tú ves los dibujos Y tú dices Cabrón Qué carajo Pasó Fue como que Hice un sketch Y dijo Ah voy a hacer El water breathing Eso está en el manga Eso está en el manga Sí mano Como que los últimos Tres capítulos Son para vida Es como el meme Del caballo Bien dibujado Y al final Así mismo Así mismo Se nota que Está como que Ay yo quiero hacer Más esta mierda Qué hostia Bueno Sí no Porque en Attack on Titan Yo siento que también Como que Pero en el anime Me lo arreglaron Por eso Porque es que también Como que El manga Attack on Titan Yo siento que Los dibujos No son muy buenos Pero no sé Si es que Kichimoto Cuando dibujaba Naruto Hicimos estándares Bien altos Ok Porque Naruto En verdad La emoción Que carajo Pero en el manga Al final Siempre sería Todo bien cabrón Y acá Todo se ve Como que Ok No sé Porque yo no leí El manga Attack on Titan Pero Ajá Pero como Ese final Me dejó también Es que es triste Yo pienso que Terminó bien Pero at the same time Es súper triste Cabrón Mala mía Si no lo viste Attack on Titan Esquipe Para Para Esquipe a los próximos Cinco minutos Pero esto es Cabrón Un tipo que Se comieron a su maíz Él se comió a su pai O sea Literalmente Se comió No La ex esposa De su pai Se comió a su mai Él Exacto Se comió a su pai Él hizo que su pai Explotara a todo el mundo Él mismo Mandó a matar a su mai Técnicamente Exacto Cabrón O sea Como que El fuck up Que le pasó a ese tipo Yo creo que Lo mejor Lo mejor Que le pudieron hacer Fue eso Yeah No sé Definitivo Definitivo Cabrón Todos los panas Que se movieron A través De toda la serie Por eso Que yo digo Como que si al final Todo fue por ellos Como que en verdad Casi todos se murieron Chocaron todos Explotaron por el carajo O sea que tú tienes que verlo Bueno, la isla ¿Qué? No, los que se quedaron En parámenes Ah, los que se quedaron ahí Los que se quedaron en la islita Al final ahí Viejitos Que después ponen Que los chaban También explotaron Exacto Que después ponen Que en verdad El history repeats itself So Cabrón Que eso va a pasar A veces yo me quedo pensando eso ¿Te imaginas Vivir los tiempos De los romanos Y ese tipo de mierda? Y tú estás como Gacho, vero Estamos oscuros ahí Con nuestras ovejas Y de momento Llega un montón de tipos Ahí Prendiéndose en fuego Todas Y jodido Y uno ¿Qué hostia? Y hay que irte Cogiendo para el monte Y vivir en el monte Ahora Gacho, no Ahí La verdadera Los verdaderos víctimos Ahí fueron Armin y mi casa Que fueron los más Que sufrieron todo Yo pienso que Armin Es el verdadero Víctima También porque Él tiene titan Mi casa se salvo De no tener un titan Bueno, aunque después Se les va Sí, cabrón Pero yo creo que Armin Armin es la verdadera víctima Literal La víctima La víctima Ahí Armin fue El más jodido Como que El pan más sagrado del mundo El terminó todo explotado En un episodio Se convirtió Él es mi personaje favorito Cabrón Él se convirtió Básicamente En un hot dog De Costco En un episodio Es que me recuerdo Al meme Este del alien ¿Cuál? El supuesto alien Este que encontraron Que fue así Estaba Armin Cuando se quemó Verdad Esa es otra También este año Estaba haciendo Un recap De todas las mierdas Que me han pasado Este año Y me acuerdo Que en este año En un periodo De como Tres semanas Todo el mundo estaba Como que Papi Ahora es que Alien Invasion Estaba todo el mundo Con los Wizard Blowers Que si Ellos se llevaron Un vuelo Diablo Fíjate Yo en verdad Como que no estuve Tan metida En el revolú De eso De los aliens Porque es que Todo el mundo Los cobió chistes Cabrón Ese está cabrón Verdad Que el mundo Está tan jodido Que te dice Que tengan que poner A decir eso Miren Tidian Lizard Overlords De verdad Ah está bien Vamos a patito A ver los bailes Exacto Literal O sea Sí El mundo está cambiando Tan rápido Con la tecnología De redes sociales Que en verdad Todo es un chiste Cabrón Es que Estaba pensando en esto mismo Los otros días El cambio Es como Es raro Porque es como exponencial No es como que Así No Es como que Es verdad Es verdad Y yo creo que estamos En una subida Estamos en una subida Y es una subida Bien cabrona Un plato Un poquito Y es Y es súper Y es súper Worrying Como que Por todo En verdad O sea Sí O sea Que tú La manera de hacer las cosas Ha cambiado Porque la mía ha cambiado ¿En qué sentido? De los cosplays Como para social media Dejan los cosplays Y eso Con la manera en que Lo he hecho Se ha cambiado O sea Como que la manera Que estás handling Your social media Y esto Sí Yo siento que estoy Un poco más Desmotivada En cuestión de hacer I feel like I don't want to be alive Like No, no, no O sea Yo me motivo Para hacer mis fotos Y hacer mis cosplays Lo que me desmotiva Es publicarla Ah ¿Por qué? Porque como que Siento que ya no es lo mismo En cuestión de que Las redes sociales Ya no funcionan Ya no te alcanzan Público Sí Y lo que hacen Es que tú Tengas que pagar Para ellos Pay to win Your content O whatever Sí Entonces si tú tienes Mucha gente Que tal vez No te quieren O no sé Les caes mal Por alguna razón Y te tienen Pero entonces Engage with you Pues te jodan Sí Para mí es algo Bien extraño También Porque yo 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 estoy de acuerdo Contigo En el que siento Que la que Como que todo esto No Yo Es que ¿Cómo te explico? Es que esto Es como que Papi Nos vamos a ir Este podcast Está flow Yo rogán Cabrón Estamos todos aquí Estamos todos así De autismo Y de ADHD Es que mira Yo siento que Estoy de acuerdo contigo En que las cosas No funcionan Pero yo creo Pero yo creo Que la razón Por la que no funciona Es porque La demanda Es como Demasiada De Distribución Para poca demanda Yo siento que estamos ¿Verdad? Demasiada distribución Para poca demanda Ajá Como que yo siento Que hay Demasiado De mucho contenido Y es demasiado De fácil Hacer contenido Versus la demanda Que ese contenido Hace Ok Es como por ejemplo A lo mejor antes Eres el único cabrón Que así es Este ¿Cómo es que se llama La cosa de los caballos De los pies? La herradura El gatito Como el gatito Como el gatito Como el gatito Creo que lo tengo pegado Mi cabrón Ay que linda sea Ay que si Hace tiempo Que no me reía Gracias por traerme Felicidad Ay carol Ok Ok Tú eres el único Vamos a super Que tú eres el único Cabrón Que le va Las uñas A los caballos Ajá Las cosas esas Que llevan por debajo La verdad El horseshoe Exacto El horseshoe Es como una u Ajá Pues tú eres el único Cabrón Que le va con eso Y vives en Vegas Y tú estás chuching Ok Y de momento Llega un cabrón Papi mira mi Ford ¿Qué es eso? Un carro Un carro Y de momento Todo el mundo Oye ese carro Es una cabrón Y tú como que Bueno pues quiero Move over ahora Hacer lo mismo Para cajo Déjame empezar a hacer Y cuando tú vienes a ver Ya como que Y siento que social media Es lo mismo O sea como que Tú vienes Ah pues vamos a hacer Instagram Y eso es lo que funciona Pasan dos meses No papi Ahora lo que la gente Quiere ver es El clip de gato Del cabrón Did you know That in 1995 Number 16 Burger King Foot Lettuce ¿Qué? Y tú que hostia Y empiezas a hacer eso también Y ese yo creo que es el problema Que el trend El global trend De social media Cambia tan fucking rápido Que es bien difícil Sí Eso sí No había pensado Que eso es lo que Me está afectando A mí en específico Pero sí es algo Que está pasando Con un montón De otras cosas ¿Y qué tú crees Que te está afectando A alguien en específico? Yo creo que es más bien Como que Bueno Sí porque si El social media Está atacando Esos trends Y si yo no estoy En ese trend Pues ajá No me va A como que a enseñar Pero por ejemplo Yo sé que yo tengo Bastantes seguidores Que pues si les gusta Mi contenido y eso Pero mi Instagram No se los enseña Cuando yo vengo a ver Como que Es como un Un 10% O un 5% O menos Que sale En el feed De las personas Y es como que Que hace toda esa gente Ahí cogiendo polvo Y los stories También Entonces hay veces Que me escriben Como que me ven Y entonces Me empieza a dar like A todas las fotos Que no han visto Porque nunca les salió Pero supuestamente Eso también afecta Porque Instagram Detecta que sos un bot Dando like A todo lo que da Eso también afecta Los stories No sé Los stories Creo que se mueven Bastante bien Pero a la misma Esos son como que Gente presentada Para ver Tú sabes Como que They don't engage with you Fíjate Yo pienso que ahora mismo Yo pienso que Los stories Tienen bastante Buen engagement Sí, sí, sí Pero que Por eso es que Tienen Más engagement Porque Lo ven más personas Presenta 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 Sí, porque yo siento Que no I mean I don't mind Pero como que Tú sabes Cuando hay gente Que está ahí Por Por averiguar No más Como que Genuinamente Bueno, pero yo no sé Pero es que es raro Porque es como Si tú eres una cosplayer And you're kind of hot That's the point Como que Ver Como que Ah, mira lo que hizo Ok, sí, sí, sí Eso sí Pero Ok, yeah Pero es como que Gente que está solamente Para tirarte la mala Ah, sí, sí Como que no Yo pienso que Yo pienso que El problema es Porque ellos ven todo Pero si te ven en persona Como que no te saludan O no Te piden fotos O estás hablando De Puerto Rican Toxicity Sí Es que Yo creo que Yo estoy cursed Por Puerto Rican Toxicity Sí, Puerto Rican Y hasta que no salga Del Puerto Rican Toxicity Pues No Sí, sí, sí Porque a mí La mayoría de las personas Que me apoyan Son de afuera O sea Mi porcentaje De seguidores El sas Mientras dijiste eso ¿El qué? El sas El sas La mayoría de las personas Que Papi Te pido Se hizo como una culebra La mayoría de las personas Que me apoyan Son de afuera O sea Es como que Like I am very grateful For that Pero Pues en el caso De que De que yo estoy aquí En Puerto Rico Pues Pues es como que No es que It's weird Porque tú sabes Que aquí la gente Es bien como que Orgullosa de nosotros mismos Para todo Que si para todos Los deportes Y para todos Como que Ah Esas de aquí Es de aquí Vamos a apoyarla Pues en el Cosplay Community Eso no pasa Pero es que también Yo te voy a ser bien honesto Yo siento que el Cosplay Community Es su propio animal Eso es algo Porque los comediantes Somos medio mamabichos Los comediantes Como que Me voy a tener que meter En esa categoría Porque yo no soy un blogger Y I guess que Puedo contar Como podcaster Pero en verdad Pienso más Que es más comedian Ok Este Los comediantes Somos medio tóxicos Como que los comediantes Sí Sí Como que full Como que si vemos Que a alguien le va mejor Que al otro Empezamos todos Como que Ah Usted va a ir con los mismos Cinco chistes Para hacer estando peros ahí O el mismo chiste Hace siete años atrás Y como que siempre La mayoría Siempre están todos Tirando la mala Ok Pero no Pero a la misma vez No son Son tóxicos Pero si hay que trabajar juntos Por una pendeja Pues Podemos ser lo suficientemente hipócritas Como para sentarnos todos Y decir Te acabo De ocho juntos Dale Y el día antes Este cabrón Fucking Yo creo que eso tal vez pasa Realmente yo no estoy tan involucrada En la comunidad de aquí Sí A través de los años He conocido Excelentes personas Y amistades Que aprecio un montón Esto Pero en cuestión De estar De activar las actividades Y conocer a un montón de gente Pues no O sea Realmente no conozco a mucha gente Que por eso es que Es como que medio weird Porque ya Yo llevo Por lo que Maybe para noviembre Cumplo cuatro años Haciendo cosplay En social media Porque yo empecé en el 2013 Este Y pues es raro Que me sienten En esta situación Y lo digo Porque como que me han hecho Me rompieron la botella Como que yo no estaba tan aware of it Hasta como que Me pusieron a pensar en eso Y yo Es verdad Como que Yo no quería Saber esto Porque ahora lo tengo en la mente No Vete So Yeah Pero nada Yo sigo con la gente Que me apoya Los otros no me importan Si no No Porque mira Yo te voy a ser bien honesto En verdad Lo mejor que uno Lo mejor que uno puede hacer Es picharle a los comentarios En verdad Los comentarios A mi no Los comens Y social media pichea Porque es que Mira en verdad Esto es algo Esto es algo bien puertorriqueño Como que nosotros Estamos bien acostumbrados A como que Ah Siempre Queremos sentir apoyo Pero en verdad Puerto Ricans No work that way bro Puerto Ricans Es como que El 80% de su apoyo En verdad es criticar A los demás Exacto Pero Pero hipócritamente Está bien Pero es que lo van a hacer Siempre así Igual que los reggaetoneros Mira los reggaetoneros Cabrón Estos cabrones se odian Pero después dicen Vamos a ir a llenar el sitio Todos se odian Pero cuando viene Bad Bunny A hacer un fucking concierto Se meten todos A hacer featuring Y llegan ahí Yeah Es verdad Si no no Es que Yo pienso que En verdad Uno tiene que hacerlo de uno Y que se jode el gesto de la gente Si en verdad que si O sea Realmente Yo No Como que no es que Tengo comentarios así Como que muy fuertes Ni nada Es más bien como Una presencia que está ahí Pero no está Ajá Es como que están mirándote Pero they don't want to Engage with you Si Es como que Yo piché allá Es lo tuyo Este pajabón Chilling A comprar los sandwich de huevo Eso Goofy Pero si me conocieran Saben que pues Soy una buena persona Y si me piden algo Algo de ayuda Like lo voy a hacer So Ajá Papi Mi corazón así Yo Yo le meto puños Por ti a la gente La mamá No Yo los hago el peo Yo Papi Como que estoy en Puerto Rico Cuatro días Y ya El día cuatro Yo así ¿A quién le explotó las gomas? Papi Sacó el colosal a pasear Ay no No Mira pero entonces tú Y no tienes como que Fanática random De como que Like Hispanoamérica Y esos países ¿O no? Yo creo que sí La última vez que chequeé Como que los stats Creo que había México y Brasil Pero en verdad Que como que Que me recuerde Si alguien específico Es de uno de esos sitios Pues no La mayoría son de Estados Unidos Chocaron Tú lo que tienes que hacer Es ponerte un bus tecato ¿Un qué? Un bus Un bus tecato Una mesita tecata En Holiday Matsuri No tienes que hacer más nada Cabrón Me caso Estoy tratando de ir este año Pero Cabrón Ve Pero no puedo montar Una mesita tecata Eso ellos te evalúan Ellos Ellos hacen como una ruleta Yo pienso que tú puedes Meterte en uno de esos Por lo menos Los Dolando Los Dolando Sí 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 Seguro Es que tú me has ido Pero tú ves Tú ves las tipas esas Viste mala mía A Jorma he ido dos veces Y pues quiero ir este Este año ahora Pero estoy viendo a ver si puedo Acho yo quiero ir Pero es que Ahí trabajas una ¿A verdad tú me dijiste? Acho sí Trabajo una ex jeba mía Papi Eso va a ser Si ella me ve ¿Pero en dónde trabajas? Acho fotógrafa de cosplay Y esto en todo O sea que va a estar Randomly por ahí Ella va a estar allí Mira yo estoy seguro Que yo llego allí Alguien me va a ver Y alguien le va a decir Mira ahí está Manolo Yo tendría que ir en un cosplay Que alguien sepa que soy yo Porque alguien le va a decir Mira ahí está Manolo Y acho papi Se va a formar la de Cristo Esa madre Pues la tipa Acho sí no Esa tipa es bien psycho Eh sí no Hay bien pocas personas De las que yo estoy afraid Y esa es una de ellas Diablo bendito Sí no Y mira que yo tenía Ojeos extraños Sí loca Le voy a contar esto Porque es que No se lo ha contado A casi nadie Pero esto es lo primero Es que lo cuento En un podcast Salí en un date Ok Hace par de semanas atrás Eh Salí en un date Con una muchacha Esta Actriz De la industria Ok ¿Verdad? O sea afuera Ajá Estaba afuera Entonces este Eh Salí en un date Con una Entonces Fue bien rando Porque verdad Pues yo pues voy Porque Digo ¿Qué es lo que va a pasar? Y yo sé ya de por sí Que esa tipa Hace cosas jodidas Ok Pero jodidas Jodidas So yo pues La voy a buscar Voy a llevarla en un date Pero el pana Y yo andaba con un pana Y el pana Yo no lo quería dejar solo So yo digo Bueno pues Yo me lo llevo Y se queda ahí Echa perón Porque no hay más break Pues la tipa estaba bien Porque iba a salir conmigo Y cuando yo la voy a buscar Estoy con el pana So ella me voy a ir Y se queda como que What the fuck Pues se monta en el carro Y empezamos todos a hablarle Camino con un sitio Y la tipa Me empieza a contar cosas Bien jodidas Pero bien jodidas O sea De que ella empezó A la que ella dijo Porque yo le estaba contando Que una vez Yo estaba en Florida Con un amigo Y yo quería hacer una serie De YouTube Que se llamaba Roadkill Review Si iba a buscar Como de cosas Que habían atropellado Y las iba a grabar Si no sé No pregunten Pero esto fue como Una época extraña Donde yo pensé Que esto era una buena idea Vamos a grabar Al marsupial explotado En el piso Porque está cool Pues entonces yo pues Había un Pozo en el piso Y yo pues Me doblé Y lo toqué So yo lo toco Y entonces yo como Que le digo al pana mío Ah dame el sanitario Y el pana cabrón Yo lo tengo Y yo oh shit Y yo pues papi Tuve que ir con la mano Por fuera del cajo Así Y cuando llega a un sitio Para verme la mano Me dicen como Que cabrón Que tú tocaste Y yo en un posum Y sale la tipa De la posta de gasolina Y me dice Mira esas pendejas Se tienen rabia Tú tienes que ir al hospital Porque si te tienes una cortada Te puedes infectar con rabia Es lo mismo Y yo Papi Y yo en esa rebelencia Con la mano así Y yo entro Y todo el mundo Y yo Are you okay Y yo I touched that dead animal Y todo el mundo What Y yo era un oposum Papi Me dieron que era Un chor de rabia Fue un jebulo cabrón Esa madre Sí Pues Todo porque yo quería Ser edgy Yo quiero tocar Ese animal muerto En el piso Y de momento Yo casi muriéndome de rabia Pues yo le estoy contando Yo le estoy contando Eso a esta tipa Y ella me mira así Porque ella está En el asiento atrás Ella me mira por el espejo Y me está haciendo Eye contact Y me dice Ah A mí me encantaría Tocar cosas muertas contigo Entonces yo estoy así Cabrón Y yo así Yo ¿Qué? Entonces yo estoy guiando Y yo cabrón Y de momento La cosa es caro Y ella no Porque a mí me encanta Ver esos videos De las decapitaciones Y cuando la gente explota Ay Y me pone eso bien bellaca Y yo aquí así Y yo aquí así Entonces cabrón Y escaló Oh my God Tú le despertaste Papi escaló De nivel Dios Como que Ay yo quería salir Con un pana Que estaba en el cartel Pero él no quería Y yo no sé Quiero ver un asesinato De eso Y yo así Y el pana mío Al lado mío Y yo Como que ¿En qué nos metimos? Papi sí Y después paramos Un sitio a comer Con la tipa La tipa Yo sin querer Le puse el pie O sea No hice a propósito Yo puse mi pie Y ella Caminó por ahí Y se tropezó Se tropieza Y dice Oh yeah daddy Y yo ¿Qué? Cabrón Y yo pensaba Que era jodiendo Hasta que le vida Y ella me agaja Me agaja Por la camisa Y me dice Tú no tienes ningún problema En darle a una mujer ¿Verdad que sí? Papi Y yo así Cabrón ¿Qué? Cabrón La cosa más jodida Ever Entonces Abort Abort Red flag All over Ya estábamos ahí Pido comida Y el tipo que nos estaba Corrando era puertorriqueño Y el tipo estaba como ¿Qué carajo está pasando? Y el tipo me pide una foto Entonces Y yo Entonces El tipo me pide una foto Y ella se quedó A mí Y ella se quedó bien tiltía Como que ¿Por qué te pido una foto? Y yo Bueno ¿Por qué? Ya hago videos Y qué sé yo Te lo estoy diciendo Y ella Ah yo pensaba que estaban mintiéndome Y yo Bitch Entonces Ella estaba emocionada Porque ella pensó Que yo me estaba inventando Esta historia Cabrón Jodía Después empezó Ah no En verdad Antipsicóticos Yo los dejé de tomar Porque en verdad Me daban dolor de cabeza Y yo aquí Y yo le pregunté ¿Están arrestados? Sí una vez que intenté Apuñalar a mi ex marido Y yo así ¿Eh? ¿Joh? Cabrón Ay Dios mío Cabrón Jodido 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 Yo dejé esa tipa Mira yo dejé esa tipa En su hotel Y ella como que se bajó Pensando que yo me iba a bajar también Y yo ahí ¿Qué pasa que la puerta? Chequeamos Sí cabrón Y después te decía Yo necesito dejarla salir ¿Qué más rato? I need to stop dating these people Y tú sabes que es lo que pasa Yo creo que yo debería tener como Yo necesito conseguirme un pana psicólogo Con un programa de referido Porque si a mí me gusta una tipa Yo se la voy a dar en la tarjeta del tipo Que yo sé Esa es mi cerebro automáticamente dice Psicótica Esta Esa es la que yo quiero salir Oh my god Acha Jodido Yikes Hey Pues la de No es la de Hormat Pero la de Hormat es más o menos lo mismo Ok Uy no Está bien Sí no no Es de estas que llamó a la policía Cada vez que pasa algo Como que el vecino No haga ese show Sí No no Por eso yo no quería ir para Yo dije ¿Sabes qué? Víate Hormat I don't need that convention Pero no va para ninguna otra Que te interese aquí Bueno Podemos ir a otra que no se en Orlando En Hormat Ok Que ella va para los dos lados Ella va para esa Ok Y para Spooky Empire ¿Cómo se llama? Yo voy para Katsu en febrero Para KatsuCon ¿Dónde es esa? En Washington D.C. En Washington State O en D.C. D.C. Washington D.C. KatsuCon Yo creo que yo puedo ir a ese Ese es Como que el PartyCon Yo nunca he ido Es la primera vez que voy So ¿En febrero qué es eso? Es el weekend de President's Day No sé si es 19 21 20 por ahí Ah Pues yo puedo ir Si es late February Es 10 y pico Es 19 No sé si es 18 Pero es Viernes, sábado, domingo Y el lunes es feriado Nice Yo puedo ir Nos podemos parar Lo del PPS Pues esa convención Como que Si la planifiqué Con tiempo Como que O sea que llevo Tiempo planificando Ah pues para esta Pues voy a ir Este So Yo no creo que vaya Para ninguna otra El año que viene No sé No I mean I don't know Dependiendo de mi situation Si, si No, yo sé Yo sé Me la compran Los sets de Ko-Fi Importante El Ko-Fi no tiene Membership ¿Verdad? Tiene Pero no Yo la Tú la puedes activar Pero ahora mismo No estoy como que Offering Cosas específicas Por el Membership Si hay algunas cosas Que las Las dejo solamente Para los Membership O sea como que Del feed como tal Hay unas cosas Que solamente Lo pueden ver Los que son Este Members Que son los que tienen Donation todos los meses Pero que no hay Como que un cosito Como en Patreon Y eso Que ponen Ah pues este Membership Tiene tal 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 Este tiene tal 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 So No tengo eso Pero si pues Hay algunas cosas Que yo como que Restringo En ese Bridge De los que Donan una palabra Pero tú lo que tienes que hacer Es streamer Tú lo que tienes que hacer ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? O sea como que Hacer videos live Y eso No stream Que se yo En Kik O en fucking Twitch Ay no That's not my thing Acho ¿Por qué? Pero eso Cabrón Es lo mismo No Porque yo Yo juego Para mí No para los demás Ah Como que Yo When I Si yo estoy jugando algo Es porque me gusta Y yo quiero Enjoy myself No quiero como que Tener la presión De que la gente Está ahí mirándome Y tengo que hablar Con ellos O something So Anyway Yo no estoy mucho En esa Yo no veo Streamers Yo tampoco Si no veo No es como que Mi estilo Acho pero yo no sé Yo siento que Que por lo menos En Ahí fue esto Así Y yo Acho yo no sé Cabrón Yo siento que Mira yo te voy a decir Mi gut feeling es Que tienes que hacer algo más Que no estás haciendo Pero cuando lo hagas Va a ser como que Y después Cuando Estés ahí como que Sacándote fotos En un bikini extraño En Arizona En Arizona Si como Jessica A ti ya vive en Arizona Que random En Arizona Yo voy a decir Muñita yo como Esa es la amiga mía Mía cabrón No sé No sé por qué Todo el mundo Me dice eso O sea me compara Con ella Ella es como que La amiga amiosa I could never Bueno first of all You're hot Pero segundo Es el Es el I mean I feel like I have some of her energy Tienes el energy Tienes el Oh energy Exacto Tienes la Tienes el energy Yo no sé cabrón Pero no Es como que Últimamente Mucha gente me la está mencionando Como que Yo siento que Tienes mucha carisma Pero no la estás Sí exacto Tienes mucha carisma Pero como que No la estás sacando Cabrón Tienes que como que Exhalar Tienes que como que Sacarla Vas a tener que hacer content Cabrón Estás jodida Vas a tener que sentarte ahí Oh Vas a tener que sentarte A hacer más cosas Yes Voy a sacar tiempo Para eso Porque ya tengo tiempo Tienes que sacar tiempo Para hacer contenido Aunque sea Grábate haciendo Cualquier porquería De video Cabrón Es que You don't understand O sea como que Yo veo Todas estas tipas Imbéciles Con cero personalidad Cabrón You can't do this shit Ajá Como que yo veo Como esto Si es verdad Hay muchas mujeres Que solamente Quieren estar en esto Para Como que Todo es un show Es de un booster So yeah Tienes que Todos queremos hacer chavos De reír Pero Como que Si te metes a hacer esto Por los chavos Y no porque realmente Eres parte de Y te gusta Es como que Eso lo hay mucho Si Y después terminamos Todos encojonados Como el de Como el de El de El que escribe Black Clover Que dice Ah sabes que no No quiero hacer más nada No quiero Ay sabes que Nunca vi ese anime Porque me dijeron eso Cabrón Es que El que escribe Black Clover Y te lo juro Como cuatro veces Dijo Estoy triste No voy a hacer más nada Qué cabrón Seis meses Bendito I mean Life happens I know Ahí fue Nosotros criticando A la gente que le pide cosas Hoy son los otros Este cabrón de Black Clover Yo estoy Yo estoy pirateando tus mangas Para que tú lo dibujes más rápido Que hostia Literal Hache cabrón Perdona No no Pero si Me voy a poner para mi número Baby steps Pero estoy haciendo un montón de cosas Lo que pasa es que Todo lo que hago No lo publico Por la desmotivación Que te dije Me voy a convertir En tu fitness coach De fucking content Te voy a llamar ¿Publica usted? Literalmente tengo el teléfono Cundido de fotos Y de mensaje De mensaje No perdón De video Y es como que Mi pereza Para publicarla It's just like Darling Tú sabes que tú puedes coger You can schedule shit Puedes coger un día Te sientas Pones schedule Todo el gesto de la semana Y ya No lo había pensado O sea Sé que existe Sé que existe Lo de schedule Pero nunca lo he hecho So es como que Chate eso Mira te lo juro Claro Van a ver como Por lo menos Diez personas los comen Que son los que siempre comentan En todo Y van a estar Oye ustedes Acá van bien Véndeme fotos De los sobacos Yo nunca te he dicho eso ¿Qué cosa? ¿A los sobacos? No Bueno pero hello Eso es normal Ok No es que me lo has dicho Es que hello This is a normal thing O sea como que Recuérdate Yo trabajo en la industria Para adultos Yo veo todas estas cosas Todo el tiempo Y me han dicho Manolo me puede sacar Una foto del sobaco Y yo ¿Qué? ¿A ti? Ajá No 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 mi sobaco Ah La modelo Ajá Hizo así Hizo así Para que se formara Las bolitas Las bolitas Yo uso esas Porque él quería ver eso Las bolitas del desodorante Las bolitas del desodorante Papi Yo ahí Es súper específico La gente son así ¿Vieron? ¿Sabes que la gente De los fetishes son así? Yo que siempre estoy Limpiándome las bolitas esas Porque yo uso ese mismo El dope Porque el que consigo Sensitive skin Porque los otros Me dan rash Sí Lo malo de O sea ese es buenísimo Para eso Pero lo malo es que Me salen las bolitas esas Y yo siempre estoy Una servilleta Yo no Yo uso los tóxicos Yo Ah esto tiene aluminio Ah yeah Yo con Yo no lo hago Porque me da rash El aluminio Bueno Los que tienen muchos olores Y eso me salen croncha Ah porque tiene Sensitive skin Sí exacto Tengo que usar Que diga Sensitive skin Ya Bueno pues ya lo sabes Puede Alguien va a comprar Tus bolitas del desodorante Cabrón Piénsalo Las bolitas del desodorante Además yo Me pregunto si te escupes En un frasquito Ah como lo del peo Que me dijeron Otros días Fíjate pero lo del peo Eso es una cosa Lo del peo It's not that hard I've been Yo he ayudado a alguien A embotellar su peo Y en verdad No es tan difícil Como parece ¿Cómo es? Tú te metes Tú tiras la bañera Te metes en la bañera Ok Entonces cuando tú Tiras el peo Pues la burbuja sube Ah tú dices en el agua Ajá Ok Entonces el secreto Para embotellar un peo Es Tú coges un mason jar And you fart a lot Pero cuando you fart Coges las burbujas Con el mason jar Entonces el aire se queda Ahí Y después So you have to fart Dentro del agua Ajá Y cuando sale Lo recoge Sacas un poco Y le pones la tapa Más rápido Porque el peo Va a subir Yo no tengo bañera Yo no puedo hacer eso Sí I mean Bueno Yo voy a decir algo Bien jodido Pero no lo voy a decir Mejor no No pero lo tengo que decir ahora Vamos a quedarnos Con las desodorantes Sí Las desodorantes Hache cabrón O sea es que Mi cerebro mismo Me autocensuró O sea es que Cuando estás jodido Con el cerebro de Manolo Del futuro Dijo No No Cállate Manolo Stop Stop Y yo ahí Pegando conmigo mismo Papi yo acabo de entrar En una pelea Ahora mismo Como en Attack on Titan Cuando estás en el pass Ahora mismo Está Manolo del futuro Y va a ver el pasado De puño Cállate cabrón Cállate Cabrón Yo no entiendo Por qué la gente A lo mejor piensa Que el peo tuyo Va a oler como que Va a oler a peo Ajá Pero a lo mejor piensa Que va a oler algo grandioso Como que A mi libro es hermoso Ese peo debe ser bulli Eso es Metano Metano Refinado Como que Refinado I mean I appreciate it Pero Ajá Es como que Mira Cabrón Si tú le pegas Si tú hueles El muffle a un Toyota Y el muffle a un Lamborghini Huelen a lo mismo So Exacto Depende de lo que hayas comido Y como es que tu flora Gastrointestina Exacto Si tengo un pana Que le daba la esposa Muchos doritos Porque él decía Que los peores Lo olían a doritos Después Que asco Pero bueno Tiene doritos Ahí en la cocina Just saying So Que asco Oye Esos doritos Están ahí Para la gente Papi Doritos Barbecue Jodido Ay Fue Es que me imagina El peor Ese dorito ¿Verdad? Ay Fue Imagínate El olor Del pote Super Acerola Plus Papi Nosotros Déjame decirte una cosa Que llevamos como Un hora y media aquí Ya Nosotros La verdad que nosotros Somos tecatos Ahorita me di cuenta Que Vero tiene un pote De Super Acerola Plus Que es vitamina C De Forma Acerola O whatever Allí Y nosotros Como dos tecados Estuvimos oliendo el pote Como por cinco minutos Y nosotros Hacho Esto huele cabrón Es que yo nunca Había conocido a alguien Que Usara esas mismas vitaminas Y las oliera Exacto Y yo como que Manolo Smelling Las vitamins ¿Qué? Like Hay alguien más Que compra Estas vitaminas También Poderlas Los otros Como si fueran Las sales Esas que usan Los tipos Que hacen ejercicio Pero con las vitaminas Ay Jodido Esto Mami Estoy así Ya Es porque Hace Un rollercoaster De emociones ¿Verdad? Yo creo que ya Lo podemos dejar aquí A uno a la y media Aquí Vero Ay Fue tú Wow Viste Cómo es tan difícil Ese contenido Vero No es difícil Si no estoy sola Yo te acompaño En lo que Antes que me vaya Necesito a alguien Que me esté ahí Como que Hazlo 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 Ahí fue Vero No me gusta Que las cosas Lo que pasa es que Como que me abrumo A veces Porque tengo tantos Request Y tantas cosas Que Hay veces que Por ejemplo Me desmotiva en el sentido Que si alguien me dice Que haga algo Pues me va a tomar Tiempo hacerlo En lo que hago primero Lo que tengo Como que Con prioridad O porque estuvo primero Eso es lo que es Como que Like hard Si Pero nada Y yo así Voy a tratar Voy a tratar O sea Vero Yo sé Los links Están por ahí abajo Whatever Pero ajá Donde la gente Te sigue Bueno pues Me pueden seguir Como bitivero En Instagram Tik Tok Twitter En Facebook En Bitivero Cosplay En Ko-fi En Bitivero Solito también En verdad Bitivero Yo creo que Soy la única Bitivero en el mundo Yo creo que sí Así que Búsquenme por ahí Y Vean mis cositas Si Yo voy a A establecer Una nueva Un nuevo empire De fábrica de peo Este Ya sé que Los primeros Van a ser De Dorito Y Acerola Plus Ah yo no Los de Acerola Plus Y los de Dorito Si De Acerola Plus Bueno Sabes que Think about it La probo Para Acerola Plus Ay Dios Ya lo veo Pero Pero Este tipo Yo sé lo que Lo va a hacer Cuando ayer Esté viendo Esta cabrón Se van a meter Como 5 pepas De Acerola Plus Acerola Plus No, no, solo meas O sea Si tú tomas Esa misma Que yo tengo ahí Que es de 500 Eso es Expensive urine Porque tú nada más Vas a absorber 90 miligramos De vitamina C Y las otras Vas a botar Las mujeres Absorben 75 Los hombres 90 A chocar Ya lo veo Y esas de 500 No es So But wait If you Shoo on it Can you Fart it Porque lo que Está saliendo De la Acerola Plus No es la Vitamina C Es el gesto De la jodienda Bueno Pero no Sacho Yo no me voy A intoxicar De vitamina C Pero Ese pego Que va a salir Pero Just saying I mean No me intoxicaría Porque la vitamina C Es hidrosoluble El exceso Absorbe el agua Y por eso Es que la meo Si fuese Otro tipo de vitamina Como la D O la A Que son liposolubles Pues eso sí Puede crear niveles tóxicos Eso es el pego Va a salir Bulli Vitamina C El pego Bulli Ajá I don't know I guess Yes Se fue Chequeamos Chequeamos I For Begoed But ¡Gracias!